Saludos, y siguiendo con este tema, este tema que pues es lo más reciente en cuanto a atentados contra periodistas, Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha, también nos tiene pues su punto de vista respecto al asesinato del compañero Pedro Tamayo Rosas, periodista veracruzano, ya escuchó usted que participaba o colaboraba en estos dos medios, llamados precisamente al calor político y el piñero de la cuenca. ¿Cómo estás Israel Roldán? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Escuchaba yo atentamente las declaraciones de la representante, la oficial adjunto de artículo 19, y solamente un dato ahí para agregar, fíjate que sobre el caso del reportero Pedro Tamayo Rosas, asesinado anoche ahí en Tierra Blanca, hay un hecho que hoy llama la atención, esta madrugada fueron hallados seis cuerpos correspondientes a cuatro varones y dos mujeres en un camino llamado Limones en Enexpan, perteneciente al municipio de Manlio Fabio Altamirano. Uno de esos cuerpos, uno de los dos varones, fue identificado como Mariano Castillo Sánchez. Entonces, él fue ex-policía ministerial, ex-comandante de la policía ministerial, ahí en el municipio de Tierra Blanca. Bueno, pues justamente hace unos días, el 19 de julio, Pedro Tamayo Rosas, el reportero asesinado anoche ahí en Tierra Blanca, reportero del piñero de la cuenca y de alcalorpolitico.com, daba cuenta en los últimos días de estos hechos en los que fue primero privado de su libertad el ex-jefe policíaco, ex-comandante en Tierra Blanca, y que el día de hoy se informa, apareció su cuerpo en un lugar llamado Manlio Fabio Altamirano, a unos 120 kilómetros de Tierra Blanca, en donde fue asesinado este último periodista, Pedro Tamayo, del estado de Veracruz. Pedro Tamayo se suma a la lista de los periodistas asesinados en la entidad veracruzana. En el 2015 fueron asesinados cuatro reporteros, entre ellos Moisés Sánchez Cerezo, editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo, quien te decía la oficial adjunto de artículo 19, Armando Saldaña Morales, el reportero de radio en la Qué Buena de Tierra Blanca, es el 4 de mayo del año pasado, Juan Mendoza y el caso sonado de Rubén Espinosa, que aunque no fue privado de la vida aquí en el estado de Veracruz, él se había ido de la entidad a refugiarse a la Ciudad de México porque sobre él había amenazas que ponían en riesgo su vida. Al igual que otros periodistas, el caso de Pedro Tamayo llama la atención porque en enero del año pasado se había ido de Veracruz, había estado en Oaxaca porque no había condiciones para que permaneciera en el estado y bueno, al regresar anoche cuando ayudaba a realizar las actividades de un negocio de comida que tenía ahí en su domicilio particular en Tierra Blanca, pues fue privado de la vida de al menos siete balazos. Ha dicho a la Fiscalía General del Estado que fueron dos sujetos los que se le acercaron y que dispararon a quemarropa al periodista. Oye, y lo que también lo que llama la atención es que él ya contaba con protección especial, ¿no? Por estas amenazas que ya había recibido. Sí, así es. De hecho, en una información divulgada ayer por la noche del Piñero de la Cuenca, el periódico en el que él colaboraba, en su nota hacían referencia a que Tamayo, Pedro Tamayo Rosa, se encontraba bajo resguardo, bajo la protección de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía General del Estado porque en enero de este año, Pedro Tamayo salió de su lugar de residencia de Tierra Blanca por las amenazas que había sufrido de un grupo delictivo. Bueno, al volver ahí a Tierra Blanca, pues fue privado de la vida Pedro Tamayo. Israel Roldán, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y platicarnos de la situación tan tensa que se vive allá en el Estado de Veracruz con estos, pues con estos atentados contra la libertad de expresión contra todos los periodistas. Que tengas muy buena tarde, un fuerte abrazo. Un abrazo, que estés bien. Muchas gracias a Israel Roldán.